Tuve mi amor, en la colina azul, y por ti me era bendito, sus lindos labios se enfló, la luna brilló, y yo la estreché, oh no, yo te adiós, hoy se me murió, tu bolina azul, de besar a mí, la quiero besar, la quiero besar, oh no, yo te adiós, hoy se me murió, tu bolina azul, oh no, yo te adiós, hoy se me murió, recuerdo su voz, la noche que mire, oh no, yo te adiós, en que se me fue, oh no, yo te adiós, oh no, yo te adiós, oh no, yo te adiós, la quiero besar, oh no, yo te adiós, 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 yo te adiós, oh no, 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 yo te adiós,